Pero ha sucedido algo y es una noticia lamentable. Murió de la persona que ustedes están mirando en pantalla. Falleció el querido comediante, conocido por todos como el chico David. Estamos con Leo Castillo para tener más antecedentes. Porque hace muy poquito, la verdad, que tuvimos una nota y una entrevista con él porque está necesitando mucha ayuda. Leo Castillo está en el Hospital Sotero del Río y tomamos contacto contigo, Leo. Adelante con las informaciones, no son muy buenas, pero no lo estaba pasando nada de bien, David. Leo Castillo. No, no son muy buenas estas noticias. Estamos acá en el Sotero del Río y lamentamos comunicarles el sensible fallecimiento de David Díaz Bamondes, más conocido como el chico David, que siempre prendíamos la tele y lo veíamos actuar y nos sacaba una sonrisa. Él estaba sufriendo de diabetes, también de hipertensión, una enfermedad que se llama polimeliopatía, enfermedad que ataca bruscamente a los músculos. Dentro de la semana conversábamos nosotros con la familia y claro, nos decían que iba a ser internado acá en el Sotero del Río para una operación. Se había complicado bastante la diabetes, no alcanzaron a operarlo y le realizaron un examen y claro, lamentablemente falleció acá en el Hospital Sotero del Río a eso de las 2 de la mañana de esta madrugada. Un shock hemorrágico, lo confirmamos porque también conversamos con la señora Carmen, su hermana, que estaba al cuidado del chico David, nuestro querido chico David, que lo entrevistamos hace muy poco, que había mucha preocupación por su deterioro de salud. Revisemos un poco lo que conversamos hace muy poco tiempo con David Díaz, el más conocido chico David y vamos a tratar de conversar con la familia que nos tiene hartas cosas que solicitar porque también el chico David quería y la familia quiere que lo sea trasladado al sur de Chile. Revisemos la siguiente nota. Así como yo y muchos de ustedes recordarán a este hombre, David Díaz, más conocido como el chico David, quien nos hacía reír a carcajadas con sus locuras en diversos escenarios y en el programa Morandé con Compañía. Hoy este comediante no lo está pasando bien debido a que padece diabetes, hipertensión y polineuropatía, que lamentablemente lo tiene gran parte del día acostado y en silla de ruedas. A eso se le suma una avanzada ceguera. Bueno, la salud ha estado medio desolerada. No hace mucho que me dieron dos edemas pulmonares en septiembre. Así que estoy bien jodido con eso. El problema de la vista, del pie gordo, de la pierna derecha. Tiene una polineuropatía acá. Sí, y tengo que... ¿No puede caminar? No, porque justo el dedo, el dedo gordo, me lo están curando. ¿Tiene problemas a la vista? Sí, a la vista. Sí, pues ya llevo como el 75% de la pensión por el día. Y hoy tengo problemas con la zona también. Económicamente también lo está pasando mal, ya que su baja pensión solo le alcanza para comprar remedios y sus alimentos especiales. Hoy no trabaja debido a que su movilidad reducida no le permite desarrollar lo que más le gusta, actuar. Depende todos los días de ellos para ir al hospital y movilizarse en su silla de ruedas. Su hermana Carmen, día a día, a pesar de también estar delicada de salud, se sacrifica para que el chico David tenga un pasar mejor. Estuvo hospitalizado en septiembre, 10 días, después volvió a caer en octubre hospitalizado y por un edema pulmonar. Y ahí empezaron todos sus problemas de salud. O sea, empezó con su descompensación de la diabetes, altas de glicemia y bajas, muy bajas. Y eso lo llevó a estar en un estado de semi-inconsciencia. O sea, estaba entre que estaba aquí y adormecido. Estos dos últimos tres meses han sido bien complicados para él y para nosotros como familia. Pero a pesar de todos sus dolores físicos, lo que más le aflige a este artista es haber dejado los escenarios y la televisión. Con nostalgia recuerda ese tiempo en el que tenía muchos amigos. Amigos de esos que hoy quedan muy pocos. Estos amigos, siempre hay algunos que son más buenos a uno que los otros. ¿Quién lo viene a ver? Bueno, mi familia. Viene a verme de la prima. ¿Y del mundo artístico? ¿Del mundo artístico quién lo viene a ver? Aquí lo que falta es lo que es la parte económica. Porque resulta que tenemos deuda. El hecho de que ya él tiene deuda. El hecho de que ya no pueda trabajar. Su pensión es muy baja. Estamos ahí, pues igual todos los días tiene que tener para comer, tiene que tener para remedio, porque igual hay que comprarle muchos remedios. La pensión no alcanza para... No, no la alcanza para el día a día, el que tiene que tener su dieta, su alimentación sana. Que todos sabemos que comer sano aquí en este país sale muy caro. Evidente es el complejo panorama de David en su día a día y el futuro no parece mejorar. Una fotografía alertó a las redes sociales de su estado de salud. Un artista, comediante y emisor de sonrisas que hoy se ve complicado por su avanzada ceguera y su escasa movilidad. Un artista que sin duda necesita de nosotros tanto material como emocionalmente. No lo estaba pasando bien el chico David. El querido chico David en el último tiempo. Una diabetes que le había afectado la vista. Una enfermedad a los huesos que también lo tenía en silla de rueda y no tenía otra forma de movilidad. Lo decía la hermana, hay deudas, hay compromisos y la pensión es muy baja. Por lo mismo se requiere ayuda. Él cuántas veces nos hizo reír y hoy día sin duda desde el cielo nos está pidiendo un llamado de ayuda también. Conversábamos con la hermana, la familia, muy pero muy importante en los últimos días. En la casa, antes de llegar al hospital Sotero del Río, donde fue atendido. Pero como yo les decía, un paro respiratorio me contaba la hermana que fue lo que concluyó con su vida a las dos de la mañana. Una familia que estaba constantemente con él, que vivía con él, que lo atendía. A pesar de que la hermana tenía una enfermedad también, su hermana Carmen, se daba las 24 horas para estar con él y atenderlo. Sus queridos sobrinos que lo movilizaban todo el día. Por lo mismo, en lo personal, siento una gran pena porque estuve con él hace pocos días y me decía, echo de menos el escenario. Echo de menos que esos amigos me vengan a ver, solamente para una palabra de aliento. Somos un poco esquivos, somos un poco egoístas nosotros. Hay momentos en que, claro, uno quiere estar con la familia de la forma más interna, pero también una persona como el chico David, David Díaz-Bamonte, no se olvidaba de sus amigos. Lo confirmamos nuevamente, Martín, conversamos con la hermana. David falleció a las dos de la mañana producto de un paro respiratorio acá en el hospital Sotero del Río. Tenemos cercanía, Martín, discúlpame que te interrumpa. Tenemos cercanía para hablar con la señora Carmen, quien está acá a nuestro lado. Es un momento muy difícil. Vamos a conversar con ella, Carmen. Lo primero, mi sentido pésame. Gracias. Espero que Dios le entregue la sabiduría, la fe, la fuerza, el consuelo para soportar esta situación. Se lo digo de mucho corazón y el programa también. Gracias. Aquí estamos con harta pena. Se nos fue nuestro hermano, el querido chico David. Se fue anoche a las dos de la mañana. Nada, estamos con harta penita aquí esperando que nos puedan entregar su cuerpo para poder llevarlo a la casa, para velarlo, darle su velatorio y poder trasladarlo al sur, que es lo que queremos. Él quería que lo llevaran al sur y quedara en Cachapual, en su pueblo, Cachapual, que él quería mucho. Y cerca de sus papás. Así que en eso estamos ahora, en ese trámite. ¿No alcanzó a ser intervenido, operado, esa amputación de su pie? No, no alcanzó. Le hicieron el estudio que le hicieron, ahora que se llama una geografía. Eso fue lo que no soportó y le dio un paro cardiorrespiratorio y falleció, pero no le alcanzaron a amputar su pie. Recuerdo que cuando fuimos a conversar podíamos mantener una conversación con él, pero después, la semana pasada, tuvo que ser trasladado de urgencia. Sí, porque habían días que estaba muy lúcido y habían días que estaba muy complicado. Él, ahora para... Ayer, cuando le hicieron la angiografía, yo lo vine a ver antes de que entrara a pabellón. Y estaba bien, estaba lúcido. Entró lúcido, sí, de hecho, firmó el consentimiento de la autorización para hacerle el procedimiento que le hicieron. Y lúcido, súper bien, súper normal. Lamentablemente no lo soportó porque su cuerpecito ya estaba desgastado, muy desgastado. Señora Carmen, con mucho cariño y respeto, le vamos a poner este audífono porque Martín también tiene unas palabras para usted y obviamente el sentir por el fallecimiento de su hermano, Martín. Carmen, primero, gracias por atendernos. Nuestro sentido pesa menos cierto de parte de todo el equipo, bienvenido. Voy a preguntarle porque su hermano era bien directo cuando lo entrevistamos. Y decía también que estos años, digamos, de artista, de comediante, también le habían pasado un poquito la cuenta porque no se había cuidado, porque él había vivido muchos años intensos. ¿Cómo era su hermano? ¿Cómo era David? Claro. O era un hiperquinético, no estaba quieto jamás. Daba para arriba y para abajo, corría, que tenía eventos, que tenía la revista con Mauricio Flores, su trabajo en la católica. No paraba de ello. Así que ahora cuando cayó muy enfermo y ya quedó postrado, estaba muy depresivo por eso, porque no se podía mover. Eso lo tenía muy afectado. Así que eso estaba... Sí, sí, estaba muy afectado, estaba bien deprimido. Y siempre fue... Pero ayer se fue tranquilo. Siempre fue gracioso, siempre fue alegre. Sí, no, sí, siempre, siempre, siempre. De chiquitito, o sea, siempre fue la persona más alegre, con más ganas de vivir que puede haber. Así que... Ahí, ponte. No, él fue siempre alegre, siempre queriendo echarle la talla a las personas. Así que, como le decían antes, se fue un gran hombre, un gran pequeño hombre, pero... Carmen... Ahí está, está descansando ahora, me queda el consuelo que está descansando. Carmen, habla Raquel. ¿Alguien de su entorno, de ese momento, de esa época en que él trabajó con muchas personas del espectáculo, lo fue a ver? ¿Lo llamaban? Sí, sus amigos, claro, lo llamaban, sí. Su amigo, sí, no sé. Igual, cuando ya supieron que estaba enfermo, se preocuparon de él y lo llamaban. ¿Usted cree que no se sintió...? Así que no, no, estuvo bien acompañadito las últimas veces. ¿Usted cree que no se sintió solo por sus ex compañeros de trabajo? Yo creo que hubo un minuto en que sí se sintió solo, pero después, cuando ya todos se enteraron de que David estaba enfermo, empezaron a llamarlo, a visitarlo, así que... Así que ahí como que se sentía más, porque a él le gustaba que lo vinieran a ver, él quería que lo vinieran a ver, nada más. Carmen, tú hablabas de la revista que hacía con Mauricio Flores, que trabajaron muchos años juntos, yo tuve la oportunidad de verlos varias veces en el show, era muy gracioso, y ellos generaron un vínculo laboral, pero también una amistad, y creo decirte que Mauricio está también al teléfono, ayer lo tuvimos aquí en el programa, porque justo habían tenido mucho éxito con Belón y Belámez en el retorno, y hoy día, Mauricio, mira las cosas de la vida, estábamos felices, y ahora Mauricio, nos estás llamando por el fallecimiento de tu amigo David, bienvenido. Hola Martín, si me está escuchando Carmen también, bueno, mi más sentido PSM, por la partida de David. Gracias. La semana pasada, si usted mal lo recuerda, usted me contactó con él, y quería decirle de que la conversación que nosotros tuvimos con David la semana pasada, con respecto a este beneficio que se iba a hacer, sigue absolutamente en pie, porque me imagino que de aquí en adelante a lo mejor a usted le queda muchas cosas que tiene que afrontar. Entonces, mi compromiso que había hecho yo con David, sigue absolutamente en pie, para que usted lo tenga en consideración. Y agradezco mucho a este momento, le envío todo mío, un abrazo fraterno a toda la familia. Ya, gracias, muy amable Mauricio. Gracias, se te agradece. Mauricio, me imagino que lo que tú estás diciendo queda en lo privado, pero obviamente hay algo bien bonito ahí detrás. ¿Cómo era David como compañero de trabajo y como amigo? Bueno, era de verdad que era una inyección alímica el que llegara a juntarse con nosotros cuando partíamos a la revista, cuando viajábamos, él siempre tenía mucha alegría, mucho optimismo. Entonces, en la mañana cuando montábamos en el aeropuerto o cuando se iba a subir a una van, siempre llegaba con una sonrisa, siempre estaba dispuesto a facilitarle las cosas a todos los demás. Era dentro de mi compañía, él trabajó siete años conmigo, dentro de mi compañía era uno de los más queridos por el público. Llegábamos a alguna parte y toda la gente obviamente se acercaba a Pati Confré, a mí, pero con David era algo muy especial. Le tenía un cariño muy especial porque él tenía un aura muy diferente en donde llegara iba a tener amigos. A nosotros nos llamaba mucho la atención porque llegábamos a alguna ciudad a lo largo de Chile y David, siempre había alguien que lo iba a buscar, un amigo, un pariente, algo. Siempre, siempre era el más requerido y como él era muy bueno para caminar. Tenía un millón de amigos. Exacto. Si nosotros le decíamos Roberto Carlos, si tenía un millón de amigos que él fuera. Y llegábamos. Es muy cierto. Y como él compartía la parte artística con que él trabajaba en ese entonces con el de Cuesta Feta en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, era muy bueno para caminar. Entonces se nos perdía de repente y era porque él salía a recorrer la ciudad para conocerla. No, yo quiero saber dónde está la Plaza de Alma, dónde hay un museo, dónde hay esto, dónde hay esto. Era muy bueno para caminar. Lo recuerdo con mucho cariño y de verdad con mucho impacto el hecho de haber estado hablando por teléfono con él la semana pasada, que me contara de esta operación complicada, que a pesar de todo lo noté cansado, pero siempre con optimismo. Él tenía fe a que esta operación iba a ser una más y que la iba a pasar. Entonces, hoy día, prender el televisor y ver la noticia de que no la pudo soportar, o que no se le alcanzaron a hacer, que dentro del procedimiento tuve este paro cardiorespiratorio, de verdad que no va a impactarse. Me quedo con el gato recuerdo de haber hablado la semana pasada con él y que en la última actuación que él tuvo en televisión, la hizo conmigo, justamente en Canal 13, para el programa Gala Humor Estelar, en el 2016. Esa fue la última vez que él salió en televisión. Eso fue lo último que hizo, sí. Y lo hizo conmigo. Entonces, me quedo con ese recuerdo y con los mismos recuerdos de siete años haber trabajado con él en la revista. Gracias. Mauricio, sabemos que Carmen tiene que hacer algunas cosas importantes. La vamos a liberar, Carmen. Sí. Mandarle un besito grande, mucha fuerza, mucho ánimo. Un gran abrazo de todos acá. Ya. Ya, muchas gracias a ustedes por que estén bien. Gracias. Estén bien, muy gracias, se pasaron. Carmen, un cariño muy grande. Gracias por querer tanto a mi hermano y gracias a todos los que... Yo sé que lo quieren. Carmen, un sur. Carmen, un sur. Ah, no. Ah, no. Mauricio. Mauricio, Carmen nos deja porque tiene que hacer, obviamente... Sí, me imagino. ...cosas importantes. Te quería preguntar, ¿cómo conociste tú a David? ¿Cómo parte esta relación? Bueno, la relación parte porque él llega a Morandé con compañía. Ya. Después de llegar él, él lleva a su hermana, Mirna, y llega un momento en que yo veo todo el talento que tenía David y cómo lo quería la gente que lo invita a trabajar conmigo. Y a su vez, por el otro lado, Ernesto invita a Mirna. Entonces, era jugar también con eso, de que los dos hermanos de pequeña estatura trabajaban en las revistas que, para, digamos, éramos los que teníamos el monopolio en Viña del Mar. Éramos competencias, poníamos la carpa uno frente a otro. Entonces, jugábamos mucho con eso. Yo estaba en la misma con Ernesto y David conmigo. Así lo conocí yo, pero creo que Ernesto y yo fuimos solo instrumentos para que la gente conociera el talento que tenían estos dos hermanos y que se diera a conocer mucho más allá. Se dio la oportunidad de Morandé con compañía y nosotros lo llevamos a la revista. Fue un asiento. Para mí fue un asiento tener a Chico David conmigo. Buen actor, buen comediante, además muy dúctil, siempre hacía todo tipo de personajes. ¿Cómo lo podrías definir? Sí, sí tenía una facilidad porque antes, lamentablemente, después empezó a perder por el problema de la diabetes, empezó a perder su visión. Pero él era muy buen lector, era muy estudioso. Entonces, siempre llegaba con sus textos aprendidos. Él le daba la facilidad de que él quería improvisar mientras fuera en beneficio del espectáculo lo que lo hiciera. Entonces, él se sentía libre de conversar y de actuar. Así que, de verdad, que siempre fue un aporte. Leo, aprovechando que tú estás acá y Jenny también, que se dedica al humor. Es como un denominador, yo no sé si pasa ahora con las nuevas generaciones, pero sobre todo con los artistas que vienen más de atrás. Lo decía David, la vida bohemia, mucha pega de noche, el poco cuidado de la alimentación. También le pasaron un poco la cuenta. Y esto también de no prever que hay épocas muy buenas, pero hay épocas que después son súper difíciles en términos laborales. No sé cómo lo ves tú con respecto también a esa generación que viene ante usted. Sí, yo creo que las generaciones jóvenes hemos aprendido, tal vez, de esas experiencias. Por lo menos la gente que yo conozco, del entorno con el que yo me relaciono, no es tan así. Como que también se valoran otras cosas en la vida, más allá del carrete. Y normalmente lo que hacemos nosotros no es tan tarde. Entonces, no se ve tanto en estas generaciones que uno no piensa en el mañana y el desenfreno. No, es como haber profesionalizado también un poco el trabajo del humor. Yo creo que es así. Lo pensaba porque hay muchos artistas que tienen épocas de oro y después, bueno, necesitan la ayuda para terminar sus días. Sí, lo hemos visto. Sobre todo en gente que trabaja en televisión. Porque en la televisión hay un desfase que cuando estás en la televisión tienes acceso como a sueldos importantes y cuando no estás, no. Entonces, claro, tienes la sensación de que toda tu vida vas a vivir como con ese parámetro económico y en la realidad no es así. Cuando te falta, te das cuenta de eso. La gente que no está en la televisión tiene una realidad más parejita en general. Entonces, ahí es donde hemos visto esos casos de personas que finalmente hemos tenido que ayudar para sostenerse en los últimos días. Ojalá eso no nos siga pasando y qué bueno que lo estamos hablando para que también haya una conciencia al respecto. Es que lo que cambió, lo que cambió y casi todo ámbito de la vida diaria nuestra fue la universidad. La universidad fue la que cambió los hábitos. Los cómicos de, no quiero decir de la generación antigua, por decirlo de alguna forma, la bohemia era parte del asunto. Esa era la universidad. Era parte y ahí se aprendía. Cuando vino el cambio, llegó la gente joven, la gente joven llegó con cosas de universidad, con otros hábitos, cambió todo. Ahora, para ellos era muy difícil porque nunca se resistieron a este impacto de que ya no se podía jaranear de lunes a domingo y que había gente que ya no les quería seguir el apunte porque tenía otras prioridades. Tiene que ver también con la previsión y cómo se va alargando también la vida no solamente de los chilenos, del ser humano en general. Entonces, el prever que uno va a tener a lo mejor una enfermedad grave a los 60 años, a los 70 años y el no resguardarse en la época de las vacas gordas, como se llama, también afecta. Y uno ha tomado conciencia con el correr de los años. O sea, ha ido cambiando todo el panorama, finalmente. Tú, Raquel Césped, has hablado de eso, ¿eh? Sí, es que yo no sé si han tomado conciencia de verdad. O sea, yo bien creo que lo que dice Jenny, que a lo mejor algunos. Pero yo creo que en la etapa en que los jóvenes empiezan a irle bien, se lo gastan todos, se lo compran en auto, en fiesta, aparecen estos, entre comillas, amigos, estos amigos, que cuando uno está bien está lleno de amigos, pero cuando vienen las vacas flacas solamente te quedan, no sé, Mauricio está al teléfono, ¿no? Solamente te quedan los verdaderos, los verdaderos amigos que vienen siendo uno, dos o tres. Lo que pasa es que yo creo que uno tiene que ser bien previsora en el sentido de que si te va bien empieza a juntar, a juntar. Y no te compres el mejor auto ni nada, sino que... Yo siempre he dicho, yo creo que el bien raíz es lo único seguro que te da a la larga. Absolutamente. ¿O no, Mauricio? Claro. La casa, el departamento. Absolutamente. Claro. Bueno, mira, en el caso de la posición que nosotros estamos, yo creo que ha ido evolucionando positivamente, tal como lo decía Jenny. Porque yo me acuerdo haber ingresado a la televisión en los años 80, cuando las vacas sagradas, digamos, del humor eran Eduardo Thompson, Jorge Franco, todos ellos, y que lamentablemente terminaron mal. Y eso es producto del momento que les tocó vivir a ellos, donde la televisión los dejaba con la posibilidad de que a donde llegaran, a cualquier parte de Chile, llenaban. Llenaban todos los días porque había un ansia de ver a estos artistas. Entonces, como la ganaban, la gastaban. Sin embargo, cuando nosotros empezamos, justo en ese entonces, empieza a llegar el cable, empiezan a llegar los VHS, donde la gente arrestaba, iba a leer o al Don Buster a arrendar una película, y en vez de ir a pagar con un show, se juntaban en una casa a ver una película, se compraron una DVD con un coche de vida y se quedaban en la casa. Y no gastaban más de eso. Entonces, nosotros ya empezamos a ver la diferencia entre tener que llegar a las funciones y no tener la crema. Y hoy en día, con todo lo que existe con internet y con todo este tipo, y con el cambio de formato, porque el humor es el mismo, también hay una conciencia mayor de que esto puede ser para siempre, como puede durar poco. Entonces, hay que ser productor. Yo creo que todo eso, mientras sea en beneficio de las nuevas generaciones, que sea lo mejor. Mauricio, queremos agradecer este contacto, mandarte un gran abrazo y, por supuesto, tu cariño y el cariño nuestro para la familia del chico David. Tremendo artista, para que los que están más cerca de él lo puedan despedir. Ya le entregaremos la información. Gracias, Mauricio Flores. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, Martín. Gracias a todo el panel. Y, bueno, así es la vida. Yo estoy conversando con mucha alegría y despedido a tu amigo. Pero, bueno, el mundo sigue. Que estén muy bien. Un abrazo, Mauricio. Muchas gracias. Bailando...